Creo que estamos en un alto acatamiento, gracias a Dios, primer paro de nuestra gestión y muy bueno el acatamiento. ¿Cuál es el motivo que lleva a esta medida de fuerza? Nosotros es un paro que viene desde Cetera, nuestra entidad madre, y bueno, nosotros adherimos al paro, en donde el principal objetivo es por el tema de la criminalización de nuestro compañero de Atech, de Chubut, y también por la reapertura de paritaria en cada provincia. Recordemos que nosotros, la última paritaria que tenemos es el 30 de junio. Cancillo, ¿cómo está la situación en cuanto a lo que pretenden ustedes de incremento en Catamarca? La verdad que, para que tengas una idea, nosotros tenemos una canasta básica hoy que estamos hablando alrededor de más de 100.000 pesos. y un docente estás cobrando alrededor de 50.000 pesos. Entonces, nosotros podemos decir que un docente solamente tiene para sobrevivir 15 días, y los otros 15 días, no sé cómo lo hará. ¿Alcanza con el adelantamiento de la paritaria? No, 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 no nos alcanza. Nosotros tenemos que pensar en un 80 o un 90%. ¿Este tema de también cobrar los porcentajes a través de la inflación? Eso te garantiza de que vos la cobres a la inflación, pero siempre la vas corriendo de atrás, 30 días después. O sea que no te sirve. ¿Hay alguna cifra pensada por Ateca o porcentaje? Nosotros tenemos que estar... El docente, para dejar de ser pobre, tiene que estar al lado de la canasta básica, cerca de los 100.000 pesos. ¿Y esperan ser convocados por el gobierno para solucionar al menos este tema económico? Nosotros queremos... Aparte del tema económico, no nos olvidemos que hay temas del 2016 que han sido tratados pero no solucionados, como por ejemplo horas cátedra, horas reloj. Nosotros en febrero hemos presentado un informe edilicio de las escuelas y de aquellas escuelas que no estaban en condiciones. Está bien, algunas se han mejorado, han quedado muy bonitas, como por ejemplo la escuela de la Chacarita, pero hay otras que no se la han tocado y hay otras que siguen reparándose. No sé si quiere responder o cómo tomó este apunto del legislador Fama hacia la postura del presidente. Nos parece muy bueno que nos apoye, que nos apoye gente, que nos apoye también hoy en día necesitamos el apoyo de todos porque realmente necesitamos que se vuelva a abrir las paritarias docentes, pero siempre recordarles que nosotros solamente estamos para defenderlo al docente. ¿Con la intersindical están hablando en relación al tema de la apertura de las paritarias? Nosotros no tenemos una buena relación con la intersindical, en donde ellos, bueno, no han, por motivos propios de ellos, no han ido a la medida de fuerza, pero desde Ateca se les va a llevar la propuesta a ellos del tema de una movilización. ¿Para cuándo sería? ¿Cuándo lo están programando? Nosotros a nivel gremio ya las hemos comenzado a trabajar con los secretarios generales de los diferentes seccionales. ¿De qué depende? ¿Que se haga o que no se haga? No, yo creo que se va a hacer, se va a hacer porque creo que hay muchas ganas de la docencia de hacerla, está muy enojada y realmente las bases la están pidiendo y los sueldos, como te dije recién, son muy bajos, estamos por debajo del índice de la pobreza.